Es un día barba y milena joya, donde yo se ando a su gran talla, que las playas descompone hoya, somos un cielo perdido junto al mar. Por todo el oro del mundo, no cambiaría mi truco, que yo quiero con amor profundo, que es el cerebro de toda mi nación. Dios puede ser abatido, pero nunca vencido, diva Dios, diva Dios. Dios puede ser abatido, pero nunca vencido, diva Dios, diva Dios. Dios puede ser abatido, diva Dios. Que las playas descompone hoya, donde yo se ando a su gran talla, que es el cerebro de toda mi nación. Por todo el oro del mundo, no cambiaría mi truco, que yo quiero con amor profundo, que es el cerebro de toda mi nación. Dios puede ser abatido, pero nunca vencido, diva Dios, diva Dios. Dios puede ser abatido, pero nunca vencido, diva Dios, diva Dios. Dios puede ser abatido, pero nunca vencido, diva Dios. Dios puede ser abatido, 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 diva Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.